¿Por qué ese comunicado tan flojito del Barça? Bueno, que hay muchas cosas que te unen a la federación. Entre ellas está el caso Negreira, por supuesto, que Rubiales tiene información de eso y es mejor no ir contra Rubiales por si tiene la manta, pero eso es evidente. Y bueno, que el Barça tiene una buena relación con la Federación Española de Fútbol, el presidente forma parte de la Junta Directiva, no es fácil. No es fácil porque está el caso Negreira. Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Si digo lo que pienso, si digo lo que pienso, a mí me cierran el canal. Esto que habéis visto, ¿no? Ha sido en pleno directo, en el canal de Gerard Romero. En el canal de Gerard Romero. Uno de los máximos exponentes en cuanto a la creación de contenido e información del Fútbol Club Barcelona. Un periodista de Gijantes en directo diciendo que el Barcelona ha sido blando en su comunicado oficial contra Luis Rubiales porque... Porque Luis Rubiales sabe cositas. Tiene información privilegiada, supongo, ¿no? Porque si no, qué miedo podría tener el Barcelona a que Luis Rubiales hablara. En definitiva, lo que dice es que no se han metido con él porque vaya a ser que tire de la manta. Mirad, a los madridistas nos han llamado de todo. Que si intentamos desprestigiar al Barcelona, que si somos unos no sé qué, que si Llorones, que si no hay pruebas, que si... Bueno, el presidente del Barcelona abrió un buzón en su página web para que los socios del Barça dijeran quiénes éramos los que nos metíamos con la honorabilidad del Barcelona. Para que nos empapelaran, para que nos denunciaran, ¿verdad? Y ahora resulta que... Vuelvo a repetir, porque es muy fuerte, porque parece ser que Gerard Romero aparte de jugar a ser pitonizo en su canal e intentar adivinar cosas, intentar adivinar, vete tú a saber qué, viene y nos suelta que Rubiales sabe información del Barcelona, Benegreira y que, oye, mejor no meterse con él, que vaya a ser, vaya a ser que cuente algo. Después hay gente que me dice, Chío, ¿cómo quieres, cómo puedes querer que el Real Madrid abandone la liga de tu país? Por cosas como estas, por cosas como estas, porque todo está podrido de principio a fin. Y desde hace algún tiempo, bajo mi punto de vista, creo que se confirmó al saber que un club, el FC Barcelona, estuvo pagando al segundo del CTA durante al menos 17 años. Bueno, por descontado, quiero que sepáis que os voy a mostrar el clip entero, donde también, también habla de Tebas. También habla de Tebas, aunque ya os digo, esto os lo voy a enseñar íntegro en los próximos minutos, pero quiero hacer un paréntesis aquí, ¿vale? Para daros las gracias. Gracias, porque el anterior vídeo lo estáis apoyando un montón, con likes, con comentarios, con interacciones, con, bueno, buenas palabras. Me siento muy orgulloso de mi comunidad, aunque a veces meta la pata, que la meto y mucho, pero al final es bueno, ¿no? Y reconfortante ver que hay gente que aún así te sigue apoyando con tus errores, intentando hacerte mejorar, en este caso a mí, y no sabéis tampoco lo bueno que es para el creador de contenido, porque YouTube ve eso y hace que te recomiende a más madridistas que la comunidad siga creciendo. Estamos ahí a nada, ¿no? De los 80.000 suscriptores, que es una cifra que para mí hace nada, hace unos meses era totalmente impensable. Así que desde aquí, un abrazo a todos, un agradecimiento sincero. Y nada, dicho esto, empezamos con el vídeo. A continuación os voy a dejar el vídeo íntegro, sin cortes, de lo que ha dicho este periodista en el canal de Gerard Romero, y después vamos a ir desgranándolo. Vamos a ir punto por punto para ver qué sacamos en claro. Ya os digo que hay mucho, hay mucho que comentar. ¿Tienes alguna teoría de por qué ese comunicado tan flojito del Barça? Bueno, que hay muchas cosas que te unen a la federación. Entre ellas está el caso Negreira. Por supuesto que Rubiales tiene información de eso y es mejor no ir contra Rubiales por si tiene la manta, pero eso es evidente. Y bueno, que el Barça tiene una buena relación con la Federación Española de Fútbol, el presidente forma parte de la Junta Directiva. No es fácil, no es fácil porque durante mucho tiempo, ahora porque te llevas un poco mejor con Tebas, durante mucho tiempo has sido tu aliado en toda esta guerra que has tenido con Tebas, no es fácil dejar caer a alguien de esta manera, pero es una situación que no admite medias tintas. Y el Barça, si por estatuto se declara antirracista, antihomófono o antimachista, no puede hacer un comunicado tan tibio. Tiene que hacer un comunicado como mínimo como el que hizo el español. Y lo tiene que hacer, pero hay muchos intereses y el club se lleva muy bien con la Federación y tienes el caso Negreira, que tienen información y que te pueden matar. Es que te pueden matar públicamente con la información que tienen. Ya, pero tampoco tiene que haber miedo por eso, Santi, porque teóricamente no tiene que haber nada. Bueno, pero es evidente que hay miedo. Sé que soy muy pesado, muy pesado, pero en serio, os pregunto, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos jugando estas competiciones? Nos están diciendo a la cara que el presidente de la Federación Española de Fútbol sabe información que por lo que sea no ha dicho, se lo ha guardado, porque claro, el presidente del Barça también forma parte de esa federación, ¿no? De la directiva de esa federación y que, oye, ha sido su aliado, Rubiales, ha sido el aliado del FC Barcelona en su lucha frente a Tebas. Cabe recordar que Laporta hace nada, meses, se bajó los pantalones ante Tebas para, bueno, vete tú a saber qué. Vete tú a saber qué. Claro, yo no estaba en esa reunión, pero bueno, con todo el tema de las palancas que ha habido este año, en fin, creo, creo que no podemos, que nos podemos hacer una idea, ¿verdad? ¿Mentir u ocultar pruebas puede ser un delito? Según cinco días, el país, mentir, falsear o aportar pruebas falsas en un proceso judicial supone una vulneración a las reglas éticas de la profesión como son la lealtad y la veracidad ante los órganos judiciales y, por tanto, es una infracción grave de las descritas en el artículo 84 EGAE. Vaya. Vaya. Vaya vergüenza. ¿Tienes alguna teoría de por qué ese comunicado tan flojito del Barça? Bueno, que hay muchas cosas que te unen a la federación. Entre ellas está el caso Negreira, por supuesto, que Rubiales tiene información de eso y es mejor no ir contra Rubiales por si tiene la manta, pero eso es evidente. Oye, ¿tienes alguna teoría de por qué el Barça ha sido blando con Rubiales? Bueno, es que nos unen muchas cosas y la más importante es que tiene información del caso Negreira y, oye, pues, claro, no nos interesa. Hay que tener poca vergüenza para decir esto, ¿eh? Y, bueno, y que el Barça tiene una buena relación con la Federación Española de Fútbol, el presidente forma parte de la Junta Directiva no es fácil. No es fácil porque durante mucho tiempo, ahora porque te llevas un poco mejor con Tebas, durante mucho tiempo has sido tu aliado en toda esta guerra que has tenido con Tebas, no es fácil dejar caer a alguien de esta manera, pero hay que... hay que, hay que, hay que, hay que, hay que bajarse los pantalones delante de Tebas. Fue lo que dijo en algún momento Joan Laporta hace no mucho tiempo. Una prueba más, ¿no? De que aquí solamente prevalecen los intereses. Cuando Rubiales estaba bien, oye, era tu aliado número uno frente a la liga y cuando le viste las orejitas al lobo decidiste chuparle el trasero al bueno de Javier Tebas. Y ahí tenéis, bueno, los fichajes ilegales, las inscripciones ilegales, en fin, todo esto que ya hablamos hace no mucho en un vídeo con Pepe Collins, inclusive. Es una situación que no, no admite medias tintas. Y el Barça, si por estatuto se declara antirracista, antihomo o antimachista, no puede hacer un comunicado tan tibio. Tiene que hacer un comunicado como mínimo como el que hizo el español. Y lo tiene que hacer, pero hay, hay muchos intereses y el club se lleva muy bien con la federación y tienes el caso Negreira, que tienen información y que te pueden matar. Es que te pueden matar públicamente con la información que tienen. Las caras de Gerard Romero son oro puro, poesía pura. No sé cómo lo queráis denominar, pero es la descripción gráfica del sentimiento de por favor, cállate, no estás ayudando, me estás reventando el directo, por favor, vete a dormir y cállate. Ni se cayó, ni se fue a dormir. De hecho, lo que dice es una cosa muy seria, porque un periodista que trabaja para gigantes se pone, ¿no?, a hablar en medio de un directo lleno de miles de personas y dice, claro, a la federación no hay que tocarle los cataplines, porque tiene información, y cito textualmente, que puede matar al Barcelona. Esa información puede matar al Barcelona. ¿Y qué información es esa? Porque públicamente, creo, hasta donde yo sé, no hay, no hay nada que haya dicho la federación. De hecho, Rubiales salió en el chiringuito de jugones diciendo, bueno, si sabemos algo, pues tendremos que esclarecerlo. Mentira, y me quejé aquí en el canal. Qué panda, qué panda de sinvergüenzas. Y no lo digo por el periodista ni por Gerard Romero, que al final no tienen culpa de que el Barcelona hiciera lo que hizo, ¿no? Pero estas cosas... En fin, en fin, después nos llamáis locos. Nos llamáis locos. Hay que ver los madridistas, que susceptibles, quieren desmeritarnos, el sextete, el triplete. Nos podéis hacer una idea de por dónde quiero que os metáis el triplete y el sextete o los dos juntos. De verdad. O a lo mejor sí. Tenéis una vaga idea. Sí, puede ser. Ya, pero tampoco tiene que haber miedo por eso, Santi, porque teóricamente no tiene que haber nada. Bueno, pero es evidente que hay miedo. Gerard Romero es un tipo entrañable. Ven que le están reventando el directo e intenta salvarlo. Es lo normal. Es lo que haría yo, ¿no? En este caso. Y dice, bueno, tampoco hay que tener miedo, ¿no? Quitándole un poco de hierro al asunto, ¿no? Y Santi, que es el periodista con el que está hablando, dice, bueno, pero es evidente de que hay, de que hay miedo, ¿no? Hay, hay, hay miedo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué hay que tener miedo, Gerard? ¿O Santi? ¿De qué tienen miedo? Si según ellos no hay nada más de lo que se ha dicho. Según Xavi hacían bromas en el vestuario con el tema Negreira. ¿De qué? ¿De qué tienen que tener miedo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿No ha salido ya todo lo que tenía que salir del caso Negreira? ¿O acaso la federación entre otros organismos están, pues no sé, ocultando cosas? Porque es lo que están dando a entender, ¿eh? Y eso es muy grave. Muy, pero que muy grave. Desde luego que qué pena cómo se están cargando el fútbol español. Qué pena, macho. Vaya, vaya añito, vaya añito de miseria y de vergüenzas, ¿eh? Lo de Negreira, lo de Rubiales, lo de Tebas, lo de el CTA, todo. Qué, qué absoluta vergüenza. Solamente para que os hagáis una idea, no he leído comentarios, pero lo voy a hacer para todos vosotros para que sepáis el sentir de la gente aquí en Twitter. Yo me he hecho eco, por supuesto, de este clip en mi perfil de Twitter, ¿no? Digo, oye, oye, en el canal de Gerard Romero acaban de decir que el Barça es blando con Rubiales porque saben cosas del caso Negreira. Vaya, no se podía saber qué tal vergüenza, ¿no? Y el extracto que os pongo al principio del vídeo. Bueno, mil likes, 500 retuits, citas, y bueno, la gente empieza a hablar. Descaro total, eso es muy obvio, no sorprende, la verdad, la pena es que nos sorprenda, que esto ya lo hayamos acogido como algo habitual, como algo normal, ¿no? corruptos hasta la médula y luego se quejan los muy sinvergüenzas, la gente citando, cada vez sorprende menos el caradurismo de esta gente, uno citando por aquí las caras de Gerard Romero que es sonoro puro, tendremos que esperar que Rubiales sea destituido para quitarle la careta, fútbol con tintes negreiras, y bueno, de todo un poco, ¿no? Hay que darle tweet para que se haga viral, bueno, la gente flipando, ¿no? Flipando en colores, bueno, haciendo también referencias a la mafia, pero esto no es nuevo, no es nuevo, no es nuevo que hablen de esto, la verdad, prácticamente dijo que el Barcelona no se mete con la federación porque saben cosas del caso negreira y no les conviene, esto cada día huele a podrido, en fin, obviamente, como no puede ser de otra manera, enfadada, muy pero que muy enfadada, lo vuelvo a repetir, qué lástima que esto ya se haya adoptado como algo normal porque no es normal, eso solamente pasa aquí, aquí, porque estoy seguro de que si esto pasa en Inglaterra y en cualquier otra gran liga, hubiera habido consecuencias, aquí no, aquí hay intereses, se encubren unos a otros, lamentable, lamentable y deleznable, en fin, yo lo dejo ya por aquí, no quiero calentarme demasiado, ahora os dejo ustedes que comentéis aquí abajito, yo estaría ahí para leeros, os pediría que compartierais, que dejarais un buen like, que os suscribierais, si te gusta el contenido y el canal, si no, intentaré ganármelo en el siguiente, que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chao.